Hola, hola. Muy buenas noches. ¿Se lo están viendo? No, pero sí, estoy en vivo. Bueno, entonces, ¿qué hola? Porque igual la repetición la ven, ¿sí o no, amigos? Ustedes ven la repetición. Así no estén ahorita. Estoy por aquí visitándolos, pero no hay nadie conectado. Me quería desaburrir un ratico en esta noche, prea y sola. No puedo creer. Casi un minuto y nadie está por aquí. Hola, doña Iliana. ¿Cómo me le va? Me han abandonado. Yo por aquí queriendo darle las buenas noches, pero no hay nadie. Están durmiendo. Aquí, ¿qué hora son? ¿Cómo las, qué, las 11? Perdón. Yo te digo, yo puedo mirar aquí. 11 y 32 de la noche. Pues todavía está temprano. Estamos en cuarentena. Estamos en cuarentena aún. Está temprano. No hay nada más que hacer. Quería saludarlos, a ver cómo estaban. Sheila, hola. ¿Cómo estás? Aquí, 10 y 33. Oh, una hora menos. Yo por aquí ya estoy con este señor, vea. Hola. Tiene cara de sueño. No. No. Hola, Marta Trujillo. ¿Cómo están? Yo por aquí saludándolos para desaburrirme. Yo siempre, siempre, saben que yo, mis vlogs y mis videos son con energía positiva. Hola, Jennifer. Pero hoy no sé. Estoy como baja de nota hoy. Entonces quería desahogarme un ratito. Pamela, no quejarme. No, no. Yo eso nunca lo hago. No me quejo. Me quería desahogarme. Quería hablar con ustedes. 27 desocupadas. A ver. No sé, voy a... Por aquí. Love, love. Hola, Marta Trujillo. Tan linda, encantada de estar conversando contigo. Gracias. Liliana Manzuera. Hola. Gracias. Dios. Celina Rosales. Yo estoy con insomnio. Sheila está muy igual. Cierro de... De repente baja el ánimo. Muy bien. Gracias a Dios, Liliana. Hola. Jenester Crisólogo. Olé, ¿cómo estás? Desde Perú. Jesse Turm. Desde Ecuador. Liz Leyva. Hola, Liz. Hermosa. Uy, Isabela. Yo bien. Gracias a Dios. Nora. Hola. Buena noche. Cada día veo tus videos. Gracias, Liliana. Aquí estoy. Pancha. Gracias. Hola, Ginette. Lili Ortega. Yohi Cotua. No dejes de bailar y orar. Ah, obvio, obvio que no. Luis Arce. Sueño. No, salúdame a tu mami. Cocina muy rico. Ok, mamá ya está acostada por allá. Ya está en su cuarto durmiendo, creo. Son las 11 y 35, Liz. Yo también estoy lista para dormir. Costa Rica. Dana. Jackson. Uy, como Michael Jackson. Somos varias brujitas dispuestas. Ginette. Debbie. Hola, Debbie. ¿Cómo estás? Desde Suecia, J.Q. Pamela Cerón. Acá son las 12 y 35. O sea, nos llevas una hora. Sonia Rosa Flores. Hola. Buenas noches. Anel Ortega. De Michoacán. Sheila Vanessa. Hola, hola. Con ganas de dormir y te desperté. No te dejo dormir. Tatiana Fernández. Sole. Monterrey, México. Mayra López. Nancy. Saludos. Este bello, me encantó tu Dios. Gracias, Nancy. Higuita. Y Guita. Pues yo tampoco tengo nada de sueño. Soy prima de Michael Jackson. Qué bien. A mí me fascina Michael Jackson. Desde chiquita he sido fan. Y les confieso que el nombre de mi primer hijo fue en honor a Michael Jackson. Por eso es que él se llama Michael. Siempre, desde que yo dije el primer hombre, el primer bebé que yo tenga y sea niño, le voy a colocar Michael. No me importó que tuviera un apellido chichombiano. Yo siempre quise un hijo que se llamara Michael. Además, a Michael le gusta mucho bailar como él. A mí me encanta como bailaba él. Gracias, Laura Ceballos. Vero. Vero, hola. Florida. Clara. Ah, ok. Temprano. Hola, peruana en Turquía. ¿Qué haces por ahí? Despierta. Karim. En Turquía, ¿qué hora son? Son las ocho. Ah, son, sí, van a ser las, son como las siete y media de la mañana, ¿no? Sí. El calor, pues hoy está fresco. Parecía que iba a llover en la tarde, pero después, no sé, ya se quedó, se acomodó el tiempo. Y a mí, ¿por qué me colocó? Silvana. Ah, no sé si lo escogió su papá. Eh, Mayra, desde aquí, sí, Orlando, Norma. Norma, hola. Dice, Gualesca Rodríguez. Un abrazo de Puerto Rico. Saludos, saludos. Pues, ¿qué les digo? A ver, les cuento por qué estoy aburrida. Primero que todo, porque, a ver, estoy entre feliz y aburrida, ¿por qué? En YouTube, pues ya, gracias a Dios, ya somos más de ocho mil, ya somos más de ocho mil suscriptores. Esta familia se agrandó, gracias a Dios. Eh, ¿qué les digo? Mmm, a ver, cada vez que voy a llegar a los, a los mil, o sea, ocho mil, siete mil, a los miles, hay alguien que me juega sucio. Sí, porque yo digo, ay, ya vamos a llegar a los ocho mil, me faltan tanto. Y, prr, hay seis que se desuscriben, y siempre son seis. Entonces, yo creo que es alguien que me, me está mamagando gallo. Lo he, no sé, lo he visto, lo he descubierto, pero bueno, igual, no importa. Ya, somos más de ocho mil, gracias a Dios. Sí, igual llegué, con esos seis o sin esos seis, pero llegué. Eh, yo me levanto a las cinco y treinta. Uy, Laura. Sí, me están mamando gallo, como decimos los colombianos, carajo. Y la otra, porque no sé qué pasa con YouTube. YouTube, eh, YouTube. Que resulta que, pues, las visualizaciones han subido bastante en mi canal, gracias a Dios. Han subido cada video. Antes eran mil, mil cien, y de ahí no subía más. Pero ahorita pasan de dos mil, a las tres mil, a las cuatro mil visualizaciones. Entonces, pues, yo dije dentro de mí, wow, si antes subía hasta las mil, pues, eh, y ganaba más o menos para mandarle a mis hijos, yo dije, ahora que estoy llegando a los dos mil, a las tres mil visualizaciones, yo dije, no, pues, ahora me va a subir un poquito más el monto. Y resulta que no sé si es por la cuarentena, por la economía o qué sé yo, pero la platica no se ve, antes disminuyó. Entonces, pues, eso le baja un poquito el ánimo a uno igual, porque, pues, uno está haciendo como el deber de ahorrar esos pesitos, ¿no? Uno no se gasta ni un peso más por querer ahorrar. Y, pues, uno va y mira, y como que le suben nomás tres dólares, un dólar por dientro, uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con YouTube? No sé qué pasa, no sé si a todas les esté pasando igual. No sé, Karin, no sé si a ti también te esté pasando. Pero, bueno, es algo que no entiendo de YouTube. Sí, hay meses donde uno tiene muchas visualizaciones y el monto baja. Y hay veces uno tiene poquitas visualizaciones y uno dice, wow, ¿y por qué me llegó como tan allá? Pero, bueno, así es la vida. Entonces, no entiendo. A ver, regulámonos un poquitico para mirar por aquí qué es lo que me están diciendo. Sí, Edu ya está dormido. Sí, claro, van a ser las 12 de la noche. Mayra, salud. Ay, yo ya me estoy doliendo otra vez. Les llueve muy seguido por allá, ¿verdad? En estos días sí ha estado lloviendo un poquito más seguidito. Gracias a Dios, porque esos calores están insoportables. Ah, bueno, Karin, eso está bien. Te levantaste a hacer el Cabal Tea. Uy, son desayunos turcos grandes. No los extraño a mucho. Qué lindo también me gusta Michael Jackson. Ah, ok, Isabela. Yo pide que le gustaba a Michael. ¿Cómo estás con la cuarentena? Bueno, pues, Vanessa Rodríguez, hoy precisamente se me bajó un poquito la buena vibra. Se alargó la cuarentena. Sí, ya como que hasta el 11 de mayo se alargó en Colombia. ¿Más? Sí, vea, veanle la cara al otro, vea. Le digo yo que se alargó y me dice, ¡más! Solamente van a poder salir los que trabajan. O sea, algunas... Para eso que fuera una partida de uno. Algunas zonas es que lo van a empezar a hacer como por bloques, ¿no? Por ciclos, así. Trabajo de tal cosa, entonces van a dejarlos ya salir a ellos y van a hacer así por de a poquito. No van a dejar que todo el mundo salga despaurido de la casa. ¿Es de trasnocho? No, yo siempre me acuesto tarde. Siempre me acuesto a las 12, una... En estos momentos de la cuarentena, sí. Y en otros momentos en Turquía, pues, me acuesto más tarde. En Turquía me acuesto para las 3 de la mañana. Sí, Sheila, gracias a Dios, íbamos subiendo. Sí, Liana, eso pasa con YouTube, que no sé qué es. Gracias, deditos arriba. Gracias, Ginette. Y los haters que también no faltan, que yo los amo también a ellos, aunque ellos no me amen. Suben rating. Que vienen a subir rating aquí. Gracias, Liz. Liz, Alberto. Hola, ¿cómo estás? No olviden apoyar a nuestra amiga. Gracias, yo ya lo di. Hola, ¿dónde le... Le doy like. Tienes que cerrar el chat y poder dar el dedito arriba. Y por qué bajan, no sé, panchan. La verdad, no tengo ni idea. El algoritmo de YouTube es algo que nadie entiende. Bueno, está viendo como un poquito... Ah, ya, ahí se ve mejor. Está viendo como borroso. Apenas me vine a dar cuenta. Hola, Marisol. Lo que de repente me irán malos comerciales. Gracias, Vanessa. Tal vez, de pronto, también pienso yo que, pues, según eso, como ha afectado esta cuarentena a la economía en toda parte, digo, yo no lo sé. Sí, de pronto es que también han bajado también los... O sea, uno como YouTuber, uno como YouTuber, uno puede colocar los comerciales en los minutos que uno los coloca. O sea, yo los colocaba antes cada cinco minutos. Pero después me di cuenta que había YouTubers que ponían de más anuncios. Entonces, yo los después los empecé a colocar después de tres minutos. Ahorita los coloco cada cuatro minutos. Pero hay veces YouTube no coloca todos los anuncios que uno va colocando. No los coloca todos. Pienso que han mermado los anuncios. Tal vez por la economía o están pagando poquito o qué sé yo. Han bajado de pronto también la tasa. No lo sé. Hay mucho YouTube. El presidente dijo que esto del virus estará por lo menos dos años. Ay, no. Tengamos bien, Dios, que eso no va a ser así. Pamela. Chao, Laura. Que tengas una linda y hermosa noche. Que duermas. Amá, yo como coloco esto. Que son moderadores. Jenny, ¿cómo estás? Ya. Enteré que eres de Cali. Yo vivo en Popayán. ¿Cómo estás? Damaris. Ay, sí. Yo estoy aquí en Cali. Gracias a Dios. Yo muy bien. Gracias a Dios. Damaris. Yo aquí. A mí subió un poco más, amiga. Pero bueno. Tú sabes que también afecta a todos. Sí. Sí, claro. Yo confío en Dios. Yo tengo fe. Yo tengo fe como un granito de mostaza. Tiene las uñas tan largas, incluso más largas de las tuyas. De verdad, da mal aspecto. Ana Oliveros. Yo respeto los gustos de mis hijos, así que si él las quiere tener largas, que se las deje largas. Si él quiere tener el pelo rubio, rosado, morado, verde, después de que no le haga daño a nadie, no le voy a decir nada. Yo me lo voy a pintar de azul. Y si da mal aspecto, pues, allá eso es problema de él. Me lo pinto de este color. Trasnochando, Miriam. Un en vivo. Liliana Cisneros. ¡Eh, bravo! Otra. Ah, yo creía que era Liliana. No, Liliana ya fue la primerita. Ánimo. La economía mejora con la ayuda de Dios. Sí, claro que sí. Ya después que vayan empezando otra vez. A salir a trabajar las personas como, con su normalidad. Va otra vez a subir. Delcha y dale. Eso. Bello, hijo. Sheila. Todo es por el bien de todos. Esto que pasa de tu un regreso a tu casa o tenías planes de qué edad. Vean, les voy a hacer sinceramente para qué día tenía yo mi etiquete. Mi devuelta a Turquía era el veintinueve de abril. Salía yo de aquí. ¿Sí? Pero. Salía yo. Salíamos. Pero, pues con esto no hay como, como devolverse, ¿no? Entonces, pues ya yo, mi esposo habló con la persona que le vendió los tiquetes. Ella dijo que ella se lo, se lo posponía. ¿Sí? Se lo posponía. Igual necesitaba posponerlo también para poder que los cuatro tiquetes queden en el mismo avión. O sea, en el mismo vuelo y también, pues, poder pagarlos de, o sea, poder asegurarlos de vuelta, que queden iguales, porque pues igual hay que pagarlos. Ah, él siempre está aquí conmigo, vea. Entonces, él es mi chicle, mi chicleada. No se iba a morder, pero sí. Lo fui el compañero. Él es de mía, ¿no? Amigo, bien. La idea de Los Ángeles aquí se extendió hasta mayo 15. Guau, a nosotros hasta el 11. Hasta el 20 de mayo no hay vuelos internacionales. Sí. Hasta el 20 de mayo. Bueno, igual a mí no es que me haya, pues, afectado mucho. Igual yo necesito que se alargue un poquito más. Quiero pasar el Día de la Madre con mi mamá también. ¿Cuándo es el Día de la Mamá? El primer domingo de mayo. Hola, Marisol. Acabamos a pasar mi cumpleaños. Gracias, Liliana Cisneros. Gracias. Villadama, Nuevo León. Mari. Jenny, mandarle saludos desde Villaldama, Nuevo León. Gracias, Mari. Musulmana colombiana caleña. Me gusta mucho tu actitud positiva. Gracias, Nora. Ah, eres musulmana. Qué bien. Musulmana caleña. Acá en Puerto Rico nos tendrán hasta junio en queratina, en cuarentena. Es que dice queratina. Porque aquí sigue aumentando los casos. Oh, pero sabemos que todo eso en su momento. Sí. Hola, buenos días desde Holanda. Silvia, buenos días. Mami te envía saludos. Le estoy contando de ti y de las recetas de tu mami. Gracias, Dana. Porque tengo que dar clases virtuales mañana a las 7 a.m. Siempre te apoyo. Gracias, Sheila. Vete a dormir. Te doy permiso hoy. Hola, soy de Argentina. Al fin enganchó. Enganchó. O le envío. Pale a Analia. Bienvenida. Dale a YouTube. ¿El por qué? Ginette. YouTube no contesta esas cosas. Ay, Natalia, usted que hace despierta. Hágame el favor. ¿Es la de allá? Sí, la de aquí. La de... ¿Cómo es que es? Se me olvidó. ¿Dentista? Sí. Yo sé quién eres tú. Mi amiga Natalia. Es que Juan Manuel me está preguntando que si la de allí, que si la de allá. La de ahí, de Ibagué. Me caché uno. Ay, Natalia, sí cae que no. Buenas noches, saludos desde Medellín. Laura Noreña. ¿Cómo está tu esposo? Bien, gracias a Dios. Mi esposo está bien. Ay, no. Me alegra mucho que estés con tus hijos y que vayan contigo. Gracias, Karin. Tito. ¿Quién incorpora? Que si están nerviosos, no. Yo no creo. Después de que van con la mamá. ¿Qué cosa? Que si están nerviosos, voy a ir a Turquía. Pues yo tengo miedo a las alturas. Bueno, el tan nervioso es del avión. ¿Cierto? Pero de lo demás, no. Tiktok. Gracias, Ileana. Tiktok. Abreme la puerta. En las madres en este octubre. En Tiktok también vamos subiendo. Ya casi llegamos a los 500, ¿harto? 400. A los 400, pues. Porque en Instagram ya somos más de 2.000 también. Gracias a Dios. Y yo ya casi llego a los 2.000 en Instagram. Ay, qué bien. Qué bonita noticia, Karin. Me alegra mucho. Y vagué. Eso. Y vagué, Natalia. Yo lo sé. ¿Y usted qué dijo? Madre, yo te mando también aquí. Sí, yo dije vagué. ¿Qué dije yo? I vagué. Ajá. Por el barrio. Un beso, Juanma. Vea, un beso, vea. Nosotros estamos en cuarentena esta mañana a 30. Yo voy a enviar a Aldana. Ok. A las alturas porque es bajita. Está con la mami. Tiene estar súper aburrido y extrañado. Bueno, lo que pasa es que hembra, él se está quedando en la casa normal, en la casa de nosotros. Pero en las noches va y visita a la mamá o se queda a veces a dormir allá. ¿Qué le pasó? Me cayó en el baño. ¿Qué le pasó? Esos son los chascos, siempre. Chascos en vivo. Es que él ya estaba acostado durmiendo. Él se acuesta con las gallinas. No sé, él se levantó a chismosear, véanlo. ¿Se levantó a chismosear? No, está dormido. Pero se levantó a chismosear. Yo me levanto a orinar. Ah, bueno, se levantó a chismosear. 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 Y me lo dejó un botón. Lili. Enlace. Porque estaba aburrida y quería hablar con alguien. ¿Será que? ¿Será que hay que estar aburrida? Ay, Dios mío. En Bolivia, la ventana es hasta fin de mes, pero yo creo que se alarga. Es que aquí también era hasta el 26, pero la alargaron ya antes de que terminara. Ya, espera que... Ay, no. Ya volvimos por aquí. ¿A dónde fue aquí? Volví el otro. El otro lado. Ay. El canal. Ah, Luz del Ser. Gracias. Para los que quieran. Ahorita en esta cuarentena yo les había hablado del libro de Conversaciones con Dios. Estoy subiendo capítulo por capítulo en mi canal, Luz del Ser, para que lo escuchen y pues se entretengan y también analicen un poco ese libro. Me encanta. Son cuatro libros, pero pues vamos por el primerito. Es que hay veces se me olvidaba subir el capítulo. Me disculpan los que sí están viendo los capítulos. Ayer se me olvidó porque era domingo. Ya volvimos madre, güey. Tus pollitos a tu lado, sí, ellos sí. Ya, güey. Qué güey. A Guamanuel como que le encantan las mexicanas o los mexicanos el hablado porque él mantiene... Dije el hablado, yo le he dicho que... Yo voy a ir a México, güey. Él quiere ir a México, él mantiene la mano de México. Yo quiero ir a Puerto Rico. Ay, Michael quiere ir a Puerto Rico, que le gusta Puerto Rico. Puerto Rico, hablo, güey. Hable, hable. Ay, hable, 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 que usted habla. Él habla como puertorriqueño, hable, hable. Tiene que hable. Hola, ¿cómo están? Bien. Ay, hable. Usted me dijo que hable. Hable como puertorriqueños. No, no quiero... Imita a los puertorriqueños, usted los imita. No. Venga, ¿sí? No sea malito, ¿sí? No, Michael, hágale así. ¿Que lo muestro? No. Haga el baile de la avispa, ágalo. No. Iba a hacer el baile de la avispa, ágalo. No. Ah, hágalo. El... Estoy moviendo mucho la cámara, pues me van a regañar. Qué joven, cabrón. Lili, gracias. Escuchó, escuchó. ¿Qué dijo? No escuché. Ay, a ver. A mí me encanta el hablado colombiano. Ay, Lisi, a mí me encanta el hablado mexicano. Me quiere adoptar. Cati, ole. Quería ir a México. Chequea a YouTube que yo veo todos los programas, las propagandas. No se vale. Es que depende del país donde me vean. ¿Sí? Dependiendo del país donde lo vean a uno, asimismo pagan y asimismo colocan los anuncios. El número de anuncios. Todo es dependiendo del país. Aquí dice de Michael. Jenny, me encanta que estés aquí en Cali con tu familia. La M de Michael. A ver. De Manuel. No me deja leer. ¿Tú liso, güey? Yo muy necio. Jenny, sabes que veo la novela. ¿Quiere que la nece, verdad? Que estoy leyendo, respeta. Sangre porque me encanta el actor ese que hace, el de papá millonario. Ajá, ese es turco. La Mari. Ah, vea. Que Liz lo adopta usted con mucho gusto. Ella es mexicana. Saludos desde El Salvador. Siempre veo sus videos. Siempre veo sus precios. Dios les bendiga. Gracias, Silvila Aradenia Cruz de Mata. Tiene que decir una frase bien puertorriqueña. Ay, bendito, chico. Diga. Ay, bendito, chico. No me jodas, me jodas. Ay, hable. No se vuelva así, pues que estamos en vivo. Yo, ¿eh? Le enseñé a hablar mexicanamente, pero viviría en California conmigo. Ah. Ahora, esto es para todos. Me encanta saludarte. Dios te permita que todo esto pase. Pueda estar junto a tu esposo. Gracias. Vea, Ileana, vea. Juan Manuel, véngase para acá, vea. Que yo lo adopto, vea. Vivo en Texas. Ay. Ay, sí, sí. Pagan en pesos y en Miami. No. Lo que pasa es que depende de la compañía. O sea, ¿cómo les explico? O sea, güey. Es que es algo difícil de explicar. En Estados Unidos, por ejemplo, nos pagan las vistas, los anuncios más alto. Puede ser Coca-Cola allá. Perdón. Estaba haciendo como. Bueno, esas ya alcanzaron a escuchar. Allá pueden pagar de una, pueden pagar más alto que un anuncio de acá de la misma compañía. Lo pagan menos. Bueno, eso tiene un montón de cosas. YouTube es un algoritmo. Dios mío. Ay, Michael se metió al chat. Bien chistoso. Coloqué esto en el chat. Este en el chat. Este en el chat por el corona. ¿Qué? ¿Usted no sabe qué es F en el chat? No. Coloquen F en el chat por el virus. Nah. Sí, coloquen F en el chat. ¿Para qué? Sí, yo quiero que coloquen F en el chat. ¿Para qué? Ay, F en el chat. No, no coloquen esa mentira. Es cuando pasa algo triste. No, es tan bobito. Entonces, coloquen F en el chat. Sí, que coloquen F todos. Shh, vean. ¿Él? ¿Ustedes saben cuál de los dos, cuál de los dos me hace rabiar más en el día? Uy, aquí. ¿Cuál de los dos me hace enfadar más en el día? Yo sé quién. Es alguien que estoy mirando y no quiero decir su nombre. ¿Y a quién está mirando? Está mirando un fantasma. ¿A quién estamos mirando, amigos? Al peluche. Ay, Dios mío. Amiga, este es el nuevo integrante. Yo te voy a llevar la cuenta y te lo dejo saber. Gracias, Pancha. No, no sé. Y mami Elisa, mami Elisa está durmiendo, Natalia. Salúdame a Mayra Mercado. Hola, Mayra Mercado. Ay, no, ojalá. Hola, ¿qué haces? Esas compañías no dan así. Bueno. Gracias, Damari. Bueno, chao, chao. Que Dios las bendiga. Bueno, yo como que también me voy despidiendo para no trasnocharlas más. Para que los que vayan a ver la repetición de este en vivo se la vean. Para que colaboren. A ver, colaboren con la causa, ya que hoy no subí vlog. Por eso no subí vlog. La verdad, estaba súper hoy como, no sé. Me late con unas ganas de grabar. Se levantó con la cuarentena. Pero después como que fui bajando la... La... La energía, no sé. ¿Ok? No, como nos alborota y luego nos deja como... Y antes de que Michael dice salud... Saludame, Jenny. ¡Ah! Ajá. Descansa, mi Jenny, besito. Chao. Bueno, pues. Ahora sí que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Me voy a ir a dormir. Chao, chao. Nos vemos hasta un próximo en vivo. Con el baile del avispo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Lindo. Bye, bye.